Hola, ¿cómo les va? Soy Juan Baglietto y esto es Unísono, el programa que te lleva la música del país a tu casa. Este sábado 27 de junio, los grupos y solistas independientes que compartirán su música con todo el país son Provincia de Santa Fe, Tiago y los Pájaros y Joaquín Armas. Ciudad de Buenos Aires, Silvia Aramayo. Entre Ríos, Suma Paciencia y Atahualpa Puchulu. Provincia de Catamarca, María Paula Godoy. Provincia de La Rioja, La Montonera. Además, videos especiales, homenajes y sorpresas. Unísono, el programa federal de música independiente del Inamu. Está buenísimo poder disfrutar de la música argentina a través de un programa como este y quedarnos en casa. Este sábado a las 20.30 horas, por Televisión Pública. No te lo pierdas.